Y seguimos en Me Gusta Corrientes y seguimos acá con Nico que le está cerruchando el piso Marcos en realidad estuvo haciendo un gran informe contándonos un poco de la nueva modalidad de autocine ¿No es cierto? Esta pandemia también como que remontó Lo vintage Lo vintage, exactamente Está buenísimo porque hay gente que nunca como yo tuvo la oportunidad de ir a un autocine Y fue como, es como algo, algo, no sé Una película, me parece que estás dentro de una película Exactamente, en cualquier momento sale un asesino psicópata y nos mata a todos Pero eso no pasa en el autocine Vamos a ir a ver que tiene Marcos para contarnos del autocine Solo hechos, nada de ficción No quiero hacer fotito Tampoco un escribiendo Que las dobles gaviotas Bueno, primero que nada me saco los barbijo y le doy la bienvenida a Melissa Torres que nos está acompañando hoy acá en esta experiencia de autocine Y a Ezequiel Chule, también un amigo de Me Gusta Corrientes con su nuevo jopete look gris Así que bueno, ¿cómo están chicos? Hola Marcos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es una experiencia súper linda y nueva para el público correcino, para toda la capital Así que bueno, hoy vamos a vivir y ustedes lo van a vivir conmigo esta gran experiencia Y esta gran idea que surgió como amigos en una reunión de amigos Y bueno, que hoy está plasmado ya aquí en Corrientes Capital Cabe aclarar que una vez ingresado el predio para vivir la experiencia de autocine Tenemos que sintonizar el 93.3, la radio, para poder escuchar directamente el audio de la película Así que bueno, acá ya tenemos sintonizado, si subimos el volumen Y ya estamos escuchando Podemos escuchar, miren, no, ni siquiera nos acercamos a la pantalla y ya se puede escuchar el audio de la película Así que bueno, vamos, seguimos Bajos Yole, ¿cuál es tu género de película preferido? Bueno, más que nada me gustan a mí los géneros de acción, esas cosas que traen movimiento, digamos Porque... Ciencia ficción Exactamente Porque por ahí cuando es muy, muy tranqui el tema es como que... Me aburre, digamos, pero bueno Esta película se llama El Hombre Invisible, no sé si la llegaste a ver o te escuchaste en algún momento Es conocido, ojo, es conocida El Hombre Invisible, pero ahora estamos con una película de estreno Que se realizó el estreno en marzo del 2020, así que justo ahí nada más de empezar la pandemia Y de todo esto del COVID-19, así que hoy lo podemos ver aquí en Corrientes Bueno, acá nos estamos acercando a la pantalla Ahora nos acercamos, bueno, nos estacionamos La verdad que bueno, nada, es un estacionamiento como un parking Al cual Nos estacionamos uno al lado del otro a poder disfrutar de esta película con las luces apagadas Y obviamente, acuérdense, la radio es sintonizada Y si queremos pedir algo, comida, bebida La baliza, ponemos la baliza y automáticamente se acerca el mozo a tomar nuestro pedido Así que nada, experiencia increíble Muy, muy buena La verdad que está bueno, no es ni siquiera necesario poder salir del vehículo para poder realizar tu pedido Y como decías hoy, tenemos al alcance de todo acá Ya te vienen a tomar el pedido, te traen la comida súper caliente, como hoy, que aprovechamos Y solamente tenés que salir si querés ir al sanitario, nada más Nada más, ni nada menos Así que bueno, la verdad, súper cómodo vivir esta experiencia Así que bueno, tienen que venir a vivir esta experiencia de autociné, muy lindo Ahí está la película En los 20 días, pero voy a ceder mis derechos en cuanto a eso Innovación o una vuelta al pasado Para muchos, quizá muy jóvenes, o para algunos que no hayan escuchado alguna historia de sus padres Desde sobre cómo se vivía el cine en otras épocas El autocine podría pasar por una novedad Algo completamente nuevo Pero la verdad es otra Simplemente es la mismísima vieja escuela Volviendo para recordarnos que lo viejo y lo clásico no pasa de moda Y casi siempre nos salva a las papas Sus orígenes se remontan a principios de la década de los años 20 En los que se ofrecían funciones de cintas mudas en Texas Fue hasta 1932 que se patentó el sistema de autocinemas Y cuando el mundo conoció por primera vez la experiencia de ir al cine en la comodidad de su auto Cuenta la leyenda que una de las razones por las que Richard Hollingheads Quien patentara el sistema Pensara en este exitoso formato Es porque su madre, quien sufría obesidad No podía ir a las funciones de cine convencional Así que decidió idear un concepto en el que pudiera acudir desde la comodidad de su auto El eslogan era claro Toda la familia es bienvenida Sin importar lo ruidoso que sean sus hijos Los asistentes obtenían un altavoz individual Que producía el sonido de la película Aunque la calidad no era la mejor Posteriormente se optó por transmitir el audio de la película Mediante el radio de los autos De esta manera era mucho más fácil Y la calidad era considerablemente mejor En México, como suele suceder Los autocinemas no llegaron sino hasta 1950 Siendo el autocinema Lomas el primero en abrir sus puertas En mayo de ese mismo año El anuncio era prometedor Gigantesco, suntuoso, cómodo Y emocionaba diciendo El primer autocinema de América Latina A Buenos Aires, esta modalidad para ver películas al aire libre Llegó entre los años 60 y 70 El modelo fue un éxito en los años 60 en Latinoamérica Pero en Estados Unidos sin duda rompió la forma de consumir las películas Llegando a existir cerca de 4.000 autocinemas en todo el país Parecía un negocio que progresaría No olvidemos que era la oportunidad perfecta para romancear de las parejas de la época Lamentablemente lo que parecía un futuro prometedor Cambió radicalmente al final de las siguientes décadas Televisiones a color, crisis, encarecimiento de los servicios Aparición de nuevos complejos para ver películas y demás factores Serían los verdugos del ya arcaico modelo de autocinemas Para vos, fanático pochoclero Te cuento que el cine de cómodas butacas y tecnología 3D Volverá en septiembre Según los gerentes de las dos más conocidas cadenas de cines locales Y seguimos en Me Gusta Corrientes con el reemplazo de Marcos Nico Que no solo también le serrucha el piso a Marcos Sino nos viene a informar y a educar sobre el medio ambiente Nico, seguimos con la muda acá de EcoFriendly Te quería preguntar ¿Cómo ves la educación ambiental en la región? En Corrientes específicamente ¿Ves que va por buen camino o falta mucho para llegar a lo ideal? No, yo creo que hay, a ver En parte cuando nosotros hacemos las actividades Vemos que hay mucho interés Pero sí hay mucha desinformación Claramente hace falta un trabajo de educación ambiental profundo Porque bueno, lo notamos Y porque además mucha gente De hecho yo creo que si a todos nos preguntarían ¿Querés contaminar? Y claramente no El tema es que muchas veces desconocemos Tenemos determinadas prácticas Asumidas y las hacemos cotidianamente Que realmente estamos contaminados Sale sin querer queriendo Exacto Para mí Corrientes tiene la particularidad Y de hecho lo viene trabajando muy profundamente en los últimos años La cuestión del turismo o ecoturismo digamos Ecoturismo de naturaleza Y creo que también esto a nivel mundial un poco va a ir para ese lado Me parece que la pandemia ha servido entre otras cosas Le damos el lado bueno De que por ahí hayamos tomado un poco más de conciencia respecto a esto Y creo que por ahí la gente que acostume a viajar Va a preferir ir a destinos más relacionados con el turismo y medio ambiente Relacionarse más con la naturaleza Y por ahí no tanto destinos de masiva digamos Estinos masivos Sino estos destinos que Claro exactamente Y en ese caso creo que Corrientes se va a ver beneficiada Porque claramente Bueno nuestros hermosos esteros de Libera Parque Nacional y demás Que hacen un cuidado y una preservación Y una conservación muy importante Creo que se va a ver beneficiada Y obviamente nosotros como ambientalistas celebramos eso Totalmente Lo último que me gustaría decir es que por favor esto Que tomemos conciencia aprovechemos el mes de julio Que es para concientizar a nivel mundial Que entre en las redes sociales Que se informe y que además uno asuma el compromiso desde su casa Con sus amigos, su familia De hacer un cambio Uno por lo menos Y de ahí de esa manera ir contribuyendo en esta causa Ya lo escucharon chicos Exactamente Buenísimo Si bueno y tenemos que Nos vamos con muchísimos agradecimientos Como cada fin de semana En primer lugar agradecer a Gino Old School Que nos abrió las puertas de este lugar increíble Y vos estás bloqueada de una manera tremenda Esos make ups que estamos manejando Por favor Chicos Me trajeron de nuevo a la vida Me sacaron de la depresión No Estamos divinas Pero bueno Tenemos que agradecer a las responsables de tanta magia Chicos A las chicas de Blush Bar Corrientes Donde van a encontrar No solo unas expertas en make up Sino un montón de diferentes opciones de make up Que pueden adquirir a través de sus redes sociales Nos dejan hacer Unas genias Unas genias Divinas Gracias Bueno a mi me toca agradecer Aparte de Blush Bar obviamente Le mandamos un beso enorme a Majo y Ángeles A Benji de Vivina Showroom Que melunquea todos los programas Es una genia Con toda la buena onda del showroom Tienen que visitarla Y también a Nati Espe Que está detrás de las uñas Como en cada programa Vos esplendí a esa mamá Dios mío Bueno chicos Bueno chicos Yo les quiero recordar a todos Que pueden vernos Que pueden ver todos nuestros programas Pueden ver este Pueden ver nuestro programa en vivo Pueden ver ya emitidos Y también todos los programas Toda la programación que hay en canal 9 9lin.com.ar Suscríbanse Entre Y vean la programación de 9lin Que es genial Nos van a ver 24-7 Así que Bueno Y también agradecer a Nico Nos vamos con vos Nico Vamos a hacerle la cerruchada a Marcos Que se merece Que está allá disfrutando Y nosotros acá Mentira No, no, no Bueno Y esto chicas ¿Qué fue? Bueno Chicas y Nico ¿Qué es esto? Esto fue Me gusta Corrientes No quiero hacer fotito